¿Hay que defender la democracia? ¿Quién iba a decirnos que una cuestión tan básica como esta tendríamos que volver a replanteárnosla? ¿De qué hablamos cuando hablamos de democracia? ¿Nos representan los partidos? ¿De qué manera vive el ciudadano su pertenencia a una comunidad? En tres sesiones, desde las doce de la mañana hasta las ocho y media de la tarde, nueve intelectuales, españoles y no españoles, académicos y no académicos, nos darán su punto de vista, provocando, eso esperamos, el debate entre los asistentes. En primer lugar, entonces, agradecer que pensaba que me invitaran a coordinar esta mesa, que me gustó muchísimo la idea, es un grupo para mí, pero también quizás que existan lugares como Cruce, donde se trabaja y se piensa con otros, como hoy, venimos a eso. Quizás pasan cosas o quizás algo de esto nos cambia. Fue mi experiencia en un lugar como este, hace bien. Nos convoca hoy, en esta jornada de pensamiento, de política, una pregunta. Es una pregunta. ¿Hay que defender la democracia? Esa pregunta se despliega en muchas más preguntas en el texto de presentación. Algunas históricas, algunas de su naturaleza. Y tenemos un objetivo, que es generar un debate, un debate abierto, como Cruce quiere que sean sus debates. Para provocar ese debate, en esta primera mesa, tenemos a tres ponentes. A todos, creo que los conocemos, pero me parece importante presentarlos. En este orden van a intervenir Tim Apertón, Rodrigo Menchón y Jorge Vestil. Voy a dar unas pequeñas referencias de cada uno y pasamos inmediatamente a las ponencias. Yo creo que las vamos haciendo seguidas. A no ser que alguien tenga muchísimas ganas de decir algo sobre la boca de ellas. Vamos viendo, es abierto, a ver qué pasa. Tim Apertón va a ser el primero. Es profesor en la Universidad Camilo José Cela. Coordinó el volumen La Cane en las Lógicas de la Emancipación, en torno a la obra de Jorge Alemán. Y actualmente coordina la revista La Canemática. Entre sus publicaciones, cabe destacar, Escupir en la Iglesia, por un Brexit de izquierdas, recientemente ha publicado la política que viene hacia un populismo de las singularidades. Que, como reseñaba Gilek, para la edición inglesa, es mucho más que una interpretación psicoanalítica del populismo. Es una lectura políticamente comprometida que interviene en su tema y abre a nuevas formas de lucha emancipadora. Rodrigo Menchón, por su parte, aquí a mi izquierda, es profesor de filosofía en un instituto público de Madrid. Fruto de su participación en el coloquio internacional La Cane en las Lógicas de la Emancipación y en la revista La Canemática, es autor de una trilogía de artículos en los que, confrontando la izquierda lacaniana de Jorge Alemán con las teorías post-marxistas de Laclau, Gilek y Badiou y el propio Tiena Pestón, trata de dilucidar si las luchas populares pueden convertirse en auténticos antagonismos políticos. Atento a las nuevas tendencias del pensamiento, cabe destacar también su ensayo, El retorno de lo reprimido de la metafísica, incluido como introducción en la obra Realismo, Especulativo, un taller de un día. El último en intervenir será Jorge Vestinchen, es politólogo. Ha sido profesor en Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad Europea y en la San Pablo CEP, así como profesor visitante en varias universidades extranjeras. Es colaborador habitual en el Viajo Topo, un intelectual con una trayectoria a contracorriente. Ha publicado casi una veintena de libros. Entre sus últimas obras podemos destacar Contra quienes luchar y Populismo, el veto de los pueblos, en la que trata de delimitar el concepto de populismo, huyendo de manipulaciones interesadas que lo consideran, o bien un intento de ir más allá de los límites de la vigente democracia representativa, o bien un sinónimo de alzalistismo. Entonces, sin más, si quieres, adelante. Gracias. 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 En primer lugar, agradecimientos, agradeceros por vuestra presencia en nuestro segundo hogar aquí, Cruce, y quiero agradecer especialmente a Rosa, a Crimenet, a Javier Fonseca y a Estela Canuto. Quiero agradecerles sus capacidades organizativas, su imaginación conceptual y su amistad. Gracias. Gracias. Bueno, voy a intentar hablar, no extenderme demasiado. Alguien importante me preguntó esta semana si me gustan las arrepas y contesté las arrepas. ¿Lo pronuncié bien? ¿Lo pronuncié bien? ¿No? Y le contesté que no, que no me gustan las arrepas. ¿No? Es sencillo. Bueno, lo que quiero decir es que hay preguntas que son fáciles de contestar, ¿no? Otras que son más difíciles de contestar. A veces nos urge deconstruir la pregunta, ¿no? Ver si aceptamos las premisas de las preguntas o lo que sea. Pero hoy he elegido contestar a la pregunta en el mismo espíritu en que se ha hecho, es decir, de forma directa. Y mi respuesta es no, no hay que defender la democracia. Eso es mi punto de partida. Y la razón es que para mí la democracia, en sustantivo, se entiende como un modelo social. Y creo que los que dicen que no es, que es un tipo especial de modelo social, porque incorpora su propia contingencia, creo que se equivoca, porque creo que la contingencia como tal no puede institucionalizarse. Entonces, para mí la democracia denomina un modelo social, y básicamente no creo en los modelos sociales, porque para mí la sociedad no existe, que es el título del nuevo libro que sale ahora en Inglaterra. Hay un texto de Bajiu, Alan Bajiu, yo creo que Bajiu afectaría más o menos el argumento que acabo de enunciar. Pero hay un texto de él sobre Nancy, que se llama la censura de nihilismo. Y lo que intenta hacer Bajiu en este texto es distinguir democracia de los momentos democráticos. Es decir, distinguir democracia en sustantivo del adjetivo, el nombre del adjetivo. Entiendo por qué quiere hacerlo, y creo que hay una cierta lógica respetable ahí. Pero yo creo que como en el lenguaje común, y creo que no deberíamos ignorar por completo el lenguaje común, lo democrático es esencialmente inseparable de la democracia en tanto que el modelo social. Entonces, otra vez, no veo exactamente el sentido de seguir defendiendo. En el libro que citó antes, La política que viene, mi libro es un ensayo largo sobre el futuro de la política de la emancipación. Y básicamente en ningún momento en este libro he utilizado la palabra democracia. No me parece una palabra útil para pensar la política imatibadora hoy. Bueno, antes de terminar, porque básicamente he terminado, la idea es que debatamos un poco también hoy. Antes de terminar, quiero considerar un posible complemento. Si deberíamos defender la democracia como estrategia defensiva. Un poco como Althusser dijo que lo económico es decisivo en última instancia, pero la última instancia nunca llega. Althusser haciendo eco de Engels. Si, en última instancia, deberíamos defender la democracia como un gesto puramente defensivo. Esto me lo pregunto porque me parece claro que vivimos en un tiempo de canallas. Creo que se diría así. Muy bien. Pero ahorita lo dices en inglés. A time of scoundrels. Un tiempo, un momento en el que a veces parece que a la derecha ya no le importa la democracia. Tengo en mente aquí el término lawfare. No sé si conocéis ese término lawfare, ¿no? La manera en que utilizan sistemas judiciales para silenciar a voces que te sienten. Van limitando posibilidades de votar. Eso me parece evidente. Y sencillamente mienten. No sé si habéis visto el caso esta semana. Si es un caso muy angloamericano. Pero el caso del bajista de Pink Floyd. Le han llamado antisemita. Y ahora toda la prensa han estado diciendo que es antisemita. Que es falso. Pero se extiende el rumor. Que es una mentira abierta. Bueno. Tiempo de canallas. Entonces me pregunto si hace falta un frente popular, liberal democrático, por decirlo así. Compra este tipo de actividad, ¿no? Pero otra vez creo que no. Por dos razones que son quizás de relación entre sí. En primer lugar, no creo que sea necesariamente así. No digo que no se estén subiendo lógicas fascistas en el mundo. Pero creo que es notable también que la democracia sigue formando parte del imaginario de la derecha liberal. Incluso a veces la derecha radical. En muchas ocasiones. Y la segunda razón que quizás está relacionada es el hecho de que básicamente para mí no hay excusa alguna para abandonar lo que llamaría una verdadera ontología izquierdista. Con ese término no me refiero a la lucha de clases. Me refiero a la división social en general. O sea, una división social de extensión infinita e indeterminada. Lo que en mi libro llamo el populismo de las singularidades, ¿no? Asumiendo el oximorón, singularidades en plural. Que para mí definen la izquierda verdadera. En conclusión, no. Aplausos. 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 Aplausos, time el людscher. Poder charlar. Adelante Rubio. Si bueno. La mía es la intervención un poco más. Eh... Bueno gracias por estar aquí. Y agradezco mucho graciasle a quien me aís invitado. Y estar con un inglés y un medio francés. Las grandes poentes europeos. Democráticas. Un español pues no pintará aquí ¿no? y más de Murcia pero bueno tengo que leer un poquito porque lo he preparado así demasiado demasiado entonces pues tengo que leer un poquito voy a intentar leerlo lo mínimo posible la mía es un poco más teórica y dominacional bueno, más teórico que tiene es difícil yo quería empezar diciendo que que el debate justo en la guerra fría había un debate que era capitalismo contra comunismo imperialismo contra lucha de liberación nacional y que ese debate pues se trasladó en los años 80 con el neoliberalismo a democracia o totalitarismo y justamente es como que el capitalismo el sinónimo del capitalismo era la democracia y el sinónimo del comunismo el totalitarismo y eso vemos en Ana Arendt en los origen del totalitarismo que cuando habla de que el totalitarismo pues identifica comunismo y fascismo y dice que está condenado a fracasar porque suprime la política la dimensión esencial humana que es la que se preza la libertad y la diversidad de puntos de vista de opiniones y que esa es una parte inevitable de la esencia humana justamente hay un libro que habla sobre esto de la opinión del papel del público y la democracia de la gente no se conoce rechazaba justamente la concepción mística de la sociedad de que no existe no hay una justificación para pensar que la suma de las ignorancias individuales puede producir una fuerza continua capaz de dirigir los asuntos públicos o sea esto viene del pragmatismo americano no del comunismo y que frente a esa tradición que concibe la mayoría como una manifestación de sabiduría divina pues él concibe una concepción desacralizada de su frasio y que el voto no es una expresión de una opinión sino simplemente un apoyo a un candidato y que en realidad lo que había que hacer es delegar profesionalizar la política y al final básicamente apoyar una oligarquía o una democracia entonces el ideal democrático entendido como representativo es un exceso de ambición dice solo lleva a una desilusión entonces justamente volviendo al tema del comunismo pues como ha citado Tim Badiou en realidad mantiene algo parecido en el sentido que dice que la esencia política no es el debate sino la decisión o sea las condiciones en las que se toman las decisiones entonces Podemos justamente democracia lo bueno de democracia en los debates de democracia contemporánea es que podemos decir todo lo que queramos organizar este debate aquí ahora mismo la jornada política es en libertad pero no tiene ninguna incidencia verdadera en la toma de decisiones los que toman decisiones están completamente ajenos a nuestros debates y la prueba es que la discusión democrática en todo este tiempo no ha hecho ningún avance en el capitalismo bueno Badiou radicaliza incluso diciendo que estamos en un momento de suma cero la crisis de 2008 nos ha devuelto a la depresión del 29 en que estamos la misma desigualdad en términos de igualdad que es una de las cosas que se supone que percibe la democracia y bueno y un historiador liberal como Arari él habla de en su último libro este de las 21 elecciones para el siglo XXI el primer capítulo se llama Decepción y él le da mucha apariencia a los relatos que son lo que necesitan los seres humanos necesitamos siempre relatos y que bueno se acabó el relato había tres relatos el liberal el fascista y el comunista el fascista se acabó en el 45 el comunista en la calle de Muro Berlín bueno lo típico y el liberal dicen que se acabó en 2008 él mismo pero luego claro intenta todo el libre es intentar defender pues que no hay otra posibilidad el populismo lo descarto por supuesto y que el liberal tiene que enfrentarse a los nuevos retos y superarlos o sea al final siempre mantener el relato liberal pero entonces justamente este 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 capitalismo y democracia justamente en 2008 fue cuando fue elegido Obama y hay un artículo en en la en el en el en el que se llama un artículo Welcome back democracy entonces es como que hoy en día no se puede ser no demócrata o sea la popularidad de la democracia sigue siendo sigue siendo muy importante pero justamente porque es como Obama la democracia es como Obama es un significante vacío es como la última versión del fetichismo de la mercancía en la que en una publicidad pues tú separas la imagen del producto del contenido real que es lo que funciona en la publicidad ¿no? pues eso es la democracia es un significante vacío el significante vacío de la democracia es se ha tomado como algo positivo en la teoría de la hegemonía de la cloud como justamente como es un significante vacío pues podemos meter ahí todas las luchas populares y hacer una articulación entre ellas ¿no? pues la lucha feminista ecologista etcétera etcétera ¿no? pero yo creo que había preguntarse justamente que el problema es ese el problema es que es un significante vacío y sobre esto sobre esto de significante vacío quería repetirme a Auguste Blanqui no sé si conocemos que es un revolucionario del siglo XIX ¿no? que cita mucho Walter Peña en el libro de los pasajes ¿no? y era un revolucionario que luchó contra o sea se entregó absolutamente a los movimientos revolucionarios y es el padre del blanquismo ¿no? y digamos que el blanquismo fue el principal representante de la comuna de París y él decía él se preguntó sobre qué significa ser demócrata y él decía justamente que era una palabra sin definición esto en el 1852 y decía que justamente que en la década de los 30 pues todavía es el heredero de la revolución francesa ¿no? que es cuando empezó la democracia ¿no? que se mantenía se mantenía todavía esta radicalidad ¿no? de la palabra democracia pero que se pierde con el segundo imperio ¿no? con Napoleón III Luis Napoleón pues dice que se apropia el término del partido de orden burgués y que justamente ya bueno Luis Napoleón hace un plebiscito después de un golpe de Estado para decir que ha devuelto la soberanía al pueblo y habla de que sobre el 1869 había como todos se llamaban demócratas en Francia y entonces había pues un inventario de demócratas demócratas socialistas revolucionarios burgueses imperialistas progresistas progresistas todos todos serán demócratas ¿no? con este siempre apelativo ¿no? que en realidad claro demócrata no significa nada y lo que significa algo es socialista revolucionario entonces la palabra democracia dice que tanto en aquella época como hoy o sea podemos decir ¿no? que tanto en aquella época como hoy pues no revalen ninguna información y yo quería leer una carta que le hace que le le pide Blanqui a un amigo a Mayer a un amigo suyo y dice tú me dices Mayer no soy ni burgués ni proletario soy demócrata cuidado con las palabras que carecen de definición son el instrumento favorito de los intrigantes fueron ellos quienes inventaron el bello aforismo ni proletario ni burgués sino demócrata entonces ¿qué es un demócrata? te pregunto es una palabra vaga y banal sin ningún significado preciso una palabra elástica de goma ¿hay algún matiz de opinión que de algún modo no haya logrado encontrar lugar bajo esta bandera? todo el mundo dice ser demócrata y por encima de todos los demás los avistó entonces precisamente pues esto lejos de constituir estudios de social capitalismo y democracia la democracia no es justamente la consecuencia natural de las relaciones capitalistas sino justamente todas las conquistas que se han hecho en la democracia liberal hablando de sindicatos o traje universal enseñanza pública libertad de prensa eso es fruto de las luchas de las clases pasas en el siglo XIX y muchas de las reivindicaciones de manifiestos comunistas salvo la de la de la abolición de la propiedad privada de los medios de producción se han cumplido gracias a esas luchas populares ¿vale? entonces lo que hay que entender es que no basta con criticar de manera reformista la falta de democracia o la democracia insuficiente de tal partido o del Estado la idea de que la democracia está vinculada a los procedimientos electorales a la bancada mayoría esto es muy reciente la democracia representativa compuesta de elecciones libres partidos políticos prensa libre mercado es evidentemente una forma de oligarquía y representan la victoria de una oligarquía capaz de construir un consenso y una legitimidad mediante elecciones que limitan la gama de opciones y que protegen el ascenso de las clases superiores esto es una evidencia entonces habría que concluir como dice Tim con la no existencia de la democracia es decir si mantenemos si mantenemos justamente ese sentido de la democracia como forma de gobierno como forma de gobierno mantener la democracia sería siempre cederle la palabra democracia al enemigo y entonces pues se podría intentar conservar el sentido original de la palabra democracia de la que hablaba Blanqui y entonces cuando se habla del poder pues no se trataría de decir si es democráticamente legítimo o no que es justamente lo que siempre se intenta para deslegitimar la lucha sino de cuál es el carácter específico su contenido social o sea acabar con ese significante vacío y Rosa Luzengurgo decía escribe una parada que dice la dictadura consiste en la manera de usar la democracia y no en su abolición entonces esto no quiere decir que la democracia sea un espacio vacío que lo puedes llenar con diferentes agentes políticos incluido pues el nazismo dando las elecciones sino que es sino que existe un sesgo de clase inserto en el espacio institucional vacío y que justamente cuando la izquierda radical llega al poder a través de las elecciones el signo de reconocimiento no es esta democracia que hablábamos sino el hecho de que empiece a cambiar las reglas la lógica del espacio político como hicieron los comuneros en la Comunidad de París que cambiaron absolutamente en el poco periodo que estuvieron en el poder en París las reglas del juego y justamente apoyarse en los movimientos de movilización en las nuevas formas de crear nuevas formas de otra organización esto siempre claro esto siempre está guiado por los euros de clase por mucho que no queramos admitirlo y esa sería la verdadera forma de democracia entonces pues pero claro justamente habría que ser un poco pesimista y decir que hoy en día es difícil imaginar que puede obligar a la gente a asumir la tarea de gobernarse a sí mismo que es lo que se supone que significa esta democracia pues a lo mejor la democracia no es viable y lo único que ahora podemos admitir es como un escudo contra justamente esta reacción siniestra de la colectividad humana en la que estamos ahora en la que se va de tecnocracias o gente directamente que no apoya la democracia con el fascismo o directamente las democracias que apoyan justamente el neoliberalismo salvaje postnacionales y que nos lleva a reacciones soberanistas como el Brexit pero en este caso la pregunta que habría que hacerse es si la democracia no debería ser sustituida como forma de gobierno por una política de resistencia y dejarlo ahí gracias tengo toco yo he aprovechado que fui aquí un filósofo Digo, voy a aprovechar lo que tengo aquí, un filósofo, para recordarme. ¿Pero es un sueño de navarro? No soy de navarro. Tienes que hacer cartamitos, o cogelo. Ah, lo mejor es lo bueno mejor. No lo podías. Digo, voy a aprovechar lo que tengo aquí, un filósofo. ¿Por qué es bueno? ¿Y esto también, por cierto? Sí. ¿Qué pasa? Jorge. Mejor coges en el micro, creo. En la mano. Bueno, es que estoy un poco afónico. Ya, por eso. Que digo, que aprovechando que está aquí aquí le he preguntado, ¿quién era este filósofo alemán de la Escuela de Viena? Que dijo que de lo que no se puede hablar, más no le no hablar. ¿Vivé a estar? ¿Vivé a estar? Esa es la que, es un concurso de téticos. Todo eso. ¿Vivé a estar? Así me gusta. La democracia solo existe en las mentes. La realidad no existe. Defender la democracia primero hay que empezar por establecerla. Así es que se puede hacer. ¿Y cómo es eso? Voy a dar unas pequeñas afirmaciones básicas. Democracia liberal, iliberal, popular, socialista, etcétera. Todo eso es viento. La democracia es el poder del pueblo, el gobierno del pueblo, para el pueblo, por, sobre todo, por el pueblo. Porque el gobierno del pueblo, para el pueblo, para el pueblo, eso suena muy bien, pero no. No. La COE es el gobierno del pueblo, pero no es por el pueblo. Por el pueblo significa que el pueblo lo tiene que ejercer. Lo tiene que ejercer. Por cierto, solo por él, no por el pueblo del lado. No. No por el pueblo del lado, y democracia implica, por lo tanto, fronteras, que son las que definen el pueblo que decide gobernarse democráticamente. Sin fronteras no hay pueblo, sin pueblo no hay democracia. Por lo tanto, la democracia implica pueblo y implica fronteras. Porque significa que no es el pueblo del lado al que viene a decir que a ti, pueblo, lo que tú debes hacer, sino que lo decides por ti. Lo cual implica, por lo tanto, soberanía e implica independencia. Es decir, ese pueblo tiene que ser independiente. Y, por cierto, implica medios para defender esa independencia. Los medios tienen que ser disfasorios para poder disfasorir una agresión, una violación exterior de la voluntad del pueblo. Es decir, un pueblo, para poder ser demócrata, tiene que tener poder militar, nuclear, si no lo tiene, no es independiente, si no es independiente, no es demócrata, no tiene posibilidad de ser demócrata. Por otra parte, el poder nuclear es muy igualitario, muy democrático en esto. Mi especialidad es sociología de la guerra. Un día quedé sorprendido, cuando yo era muy joven, tendría 19 años, por ejemplo, por un librito que circulaba en Francia, que era la traducción de un libro francés, algo que fue de George Karen Galbraith, sobre las utilidades de armas. Y decía que, claro, decía el tío, con toda la razón, Galbraith, que es un economista de izquierdas, el que lo tiene un brazo, no, pero en este caso también, que la monotrómica, la gran ventaja que tiene, es que reparte el cambio por todos. No mata solo los varones, como la gran clasidad, o los varones jóvenes, como la gran clasidad, sino a varones, hembras, viejos, jóvenes, heterosexuales, homosexuales, todo, fuera. Más disuasorio que el poder nuclear hoy, imposible. Lo tanto, independencia implica poder nuclear. Y si un país no tiene poder nuclear, no, que es independiente. De esta forma España, no es independiente. Inglaterra medias. Sí, porque el poder nuclear en Inglaterra tiene dos llaves. Una que es inmensa y la otra que es linda. Y si las dos llaves, a la vez, no puede funcionar poder nuclear. Inglaterra, ¿sabías? En Francia, solo una llave. Lo que pasa es que yo creo que no existe un gran francia en ningún momento de recorrer a esa francia. Bueno, el hecho de tenerla por de pronto, te asegura una ciencia independencia y con otro tiene la posibilidad de que pueda haber una democracia. O sea, España, como Bélgica, o Alemania, Italia, Turquía, Canadá, ni, 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 ni. Y el ni, ni, ni. ¿Significa qué? Se puede ver la utilidad de la economía nuclear. Claro, los que tienen la bomba no la sueltan. Pero además impiden su reproducción. Impiden que otros puedan dotarse de la bomba. Porque quien tiene la bomba, quien tiene la bomba es prácticamente inmune. Si son todos los que tienen la bomba, los dos son inmunes. Dos inmunes ya, la inmunidad es un poco menor, ¿verdad? Pero bueno, de ahí por lo tanto está tal de una proliferación de armas nucleares, patatilla y patatilla. Solo el club selecto puede aspirar a la democracia. Democracia, incluso es un país soberano. Bueno, el pueblo decide cuánto hay que ejercer, cuándo hay que ejercer el derecho de voto y de elegibilidad. Para que la legalidad de vocación ese derecho de voto y de elegibilidad tiene que ser universal, sino que de vocación. Es decir, la democracia implica, aparte de la democracia, implica igualdad. Y por cierto, el argumento, me perdonarán, aquellos partidarios de la nexidad, es que los inmigrantes tienen derecho de voto porque pagan impuestos. Entonces, entonces, tiene medio votín, tiene derecho a un medio millón de votos más. ¿Por qué paga impuestos? Bueno, realmente no paga impuestos, pero en fin, hace como que paga impuestos. La igualdad tiene que ser total. Todos los ciudadanos tienen que ser votantes. Pueden, tí, tí, que pueden votar. Y todos los ciudadanos tienen que ser elegibles. Si no, no hay democracia. Todos, sin excepción. Fíjate, yo no soy ningún problema norteamericano. Los franceses tenemos ese problema con los unidos. Pero, pero sí puedo decir que una elección que nos están dando actualmente los americanos es esta. Ahí tienen ustedes al señor anterior, presidente de Estados Unidos, acusado de meterle mano a todas las señores que encontraba, robando documentos, matando a todos las mañanas, matando a todos. Los democotras niños piñanos, han de mostrar que es un cabrón con pintas y que por tanto no se les puede votar. Sí, pero se les contesta cuidado. Claro, se les podrá no votar si no lo quiere, pero el derecho de siempre se tiene y a ser elegido presidente de la república. En fin, si todo esto no es así, si no todos los ciudadanos son votantes y no todos los ciudadanos son elegibles, sin excepción, entonces no es democracia. No digamos ya que cuando la Jefatura del Estado se obtiene por digitalina o por derechos del planeta, como es el caso en España. O si se obtiene por sexo, es varón, puede trabajar en todo el Estado. Es hombre, no. En España eso nos tiene que cambiar, porque cada vez hay más señores importantes, pero por lo que está bien. La democracia tiene que ser efectiva, esto es importante también. Es como los derechos, ¿no? El marxismo, el marxismo, el comunismo, siempre dijo que los derechos son una cosa teórica si no se pueden cubrir. O sea, hay que poner los medios para que los derechos se cumplan, si no no son derechos. Es una gracia de Dios. Bueno, todos tienen que poder votar físicamente, todos. No, es que este pueblo, no me matan las cabritas, que esté en el culo del mundo, ya no le hemos llegado a una, no, no, no. Entonces quiere que todos intervengan, y que todos puedan ser elegidos, y que todos puedan votar. Físicamente y económicamente. Cuidado porque también, ahora que a veces menos, no, pero hubo tiempo en España que tú decías al señorito, tengo que ir a votar. No, 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 si vas a votar yo, te he hecho, te lo quita, para trabajar, vota tu puta madre, tu tío. Vale. El voto debe ser obligatorio. Como en México, por cierto. Si no votas, pagas una vota. Es lo propio, si no, no es democracia. Fíjense ustedes, la cantidad de gente que en virtud de una campaña absolutamente abominada, que ha venido en contra de Podemos, no se siente en este momento motivada para votar a Podemos. Bueno, es una forma de segregar una parte de la población, gracias a los medios de comunicación que dicen que, bueno, que Pablo Iglesias es como Rarria. No, Rarria no. Charmizo. No, 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 no. No, 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 no. si esto no es así, si esto no es así, entonces se ha mencionado antes una palabra oligarquía. Entonces el sistema no es democrático, es oligárquico. Podría ser aristocrático, pero se llevaremos, porque con la pasta se consigue mejor. Por ejemplo, Melidio, donde se demuestra que el sistema es oligárquico, cuando tú compras los votos, como era en el siglo XIX en España, con votos a duros, un duro para que te votara normal. ¿Cuál sería la solución para que una democracia? Todo lo que hemos dicho está ahora, igualdad, soberanía, participación, incluso obligatoria, patatí, patatá. Realmente, no hay más que una solución para un sistema democrático, se llama el sorteo. Porque todo lo demás es arreglable. Entonces, pues, puedes hacer que la gente tenga el derecho a votar, pero que no voten. Mediante una buena campaña, televisión, de prensa, patatí, y tal. Puedes hacer que voten con un sentido y con otro, mediante el dinero. Lo único que no acepta ningún tipo de condiciones, es la suerte. Si eres elegido sorteado, nadie puede fluir, ni a favor, ni a contra de tu elección. Por eso, totalmente, no hay un sistema de sorteo, ha habido algunos, en la época del renacimiento, en algunas repúblicas italianas. No hay partidos políticos, porque no hay que ir. Partido político significa una cosa que sirve de candidato para prestar votos, comprar votos, convencer votos, obligar votos. Si es por sorteo, lo puedes despedir, no viste nada. Solucion me sorteo, que puede ser total, puede ser preciado. Se podía empezar por sortear, entre la población, los escaños no cubiertos. Es decir, yo fui diputado, y me una cara que cedió la risa floja, porque me he leído, donde hubo casi 40% de abstención, y me he leído con el 40% de los escaños vacíos. Me he leído con un señor viejito, el pobre, el que me ha elegido por ser más viejo, o también otro por ser más pobre. Nosotros, el pueblo, el 40% no está, pero el político ha vencido, y me dice, Dios mío, 40% de justicia, qué horror, qué mal lo hemos hecho. Pero bueno, nosotros, el pueblo, nosotros, el mío, pero aquí digo, ya nosotros somos el pueblo, y el 40% no pinta nada. Se podría empezar por sortear, entre la población, ese 40% de diputados, que lo saben. ¿Por qué no? No, es que es imposible, el mecanismo, dejad de coña. La lotería, funciona así. Y podemos decir, a todos los españoles, que lo ponen de lotería. Pues el sorteo es lo mismo. Y, pues esto. son bastante provocadoras, las tres intervenciones, muchas gracias. Y... Sí, sí, hay un... hay una coincidencia. ¿Tú nos hicimos? ¿Tú nos hicimos? ¿Tú nos hicimos? Sí, pues yo es una... Mientras os animáis a tomar la palabra... Ya hay palabras, pues el... A ver... Sí? Me tenéis que decir el nombre, porque no... Sí, está. Vale. Vale. Sí, sí es... Es por eso, porque es una de las cosas que veníamos pensando, esto de, ¿no? La democracia parece que es como el discurso universal incuestionado, incuestionable. Bueno, aquí hay tres formas de... Se aplace a tres formas de cuestionarlo, a lo mejor es más cuestionable de lo que nos cuentan, o nos contamos. Vamos a hablar. Luis. ¿Tienes un micro ahí, por si acaso? Bueno, no lo necesito. Es por la grabación. Es por el director, cuando me quiero, la calle es mía. Pero creo que es... Para mí, para la grabación. Pues la grabación. Vale, vale. Muchas gracias a todos por vuestra intervención y por haberos preparado estas noticias para recrearnos a la hora del recuerdo. Yo he hecho el vino antes, porque como me ha cogido a la hora de uno, suavecito. Y para tener el tono, ¿no? Y voy a empezar solo con lo último, que es que es una gracia bestial, La lotería. Muy buena, Jorge. Yo soy hijo y nieto de políticos y lógicamente... ¿Creí que vas a decir de notero? Con mi esa distancia. Yo no te oigo. ¿Creía que ibas a decir de notero? No, soy hijo de la calle. He hecho en la calle los zurdos, nos hicimos en la calle, ¿no? Llevo cincuenta años de la guapia, estoy hoy artesano, vivo siempre de mis manos, pero me seguí dentro de la palabra. Entonces, conozco muy bien lo de la lotería porque soy muy desgraciante. Yo nunca, nunca he jugado la lotería, ¿no? Mi padre decía, no sé si era machista o al centro, pero decía que eso de jugar la lotería no me felices. Y me ha hecho mucha gracia lo de la lotería, ¿no? Porque yo creo que la democracia es por mérito, ¿no? No por azar. Azar es el corno del liberalismo, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que postura, defiendas el superorgo de la lotería, que creo que la inventó María Antoñeta. Viera, como no tenía bastante nuevos impuestos, vamos a volver a ganar al pueblo y vamos a inventar la lotería para en su infelicidad seguir sacando la pasta. Y va a ser porque no tiene mucha pasta, pero son tantos que algo se puede hacer con ellos. Es punto. Bueno, dejo aquí para otro y luego continúo con otros colegas. Gracias. Yo tengo otra pregunta para cada uno de ellos de la mesa. Muchísimas gracias a los que me han preguntado. Y el primero es para ti. Supongo que ese ansia provocador porque en realidad has dicho cosas muy provocadoras en su proponencia. Y has dicho esas frases de que para mí las ideas no existen. Y claro, cómo no recordar Margarita en este momento las ideas no existen. Entonces, claro, yo quería preguntar respecto a esto, que era un momento en el que no era la panacea, pero estaba en esta pensada como en este nuevo neoliberalismo conservador y concretario que tiene, como diríamos, un álbum, que están haciendo que parece que el Estado Social de Derecho no está en todo su bien y democrático de Derecho, que se supone que es un compañero, que está cada vez de más de capa caída. ¿Cómo no luchamos por ese significado de la sociedad? Por otra parte, también, en este momento de las ruidas del neoliberalismo, como le llama Brown en este momento de este momento neoliberalismo autoritario, el tema de lo social es un significado importantísimo. Pensemos que, cuando Mariela se decía lo de no existe la sociedad, no existe los individuos y familias, también se está responsabilizando de cuestiones que se estaban grabando por la desarticulación del Estado de Derecho. Por ejemplo, si tú quedas, bailas con el dolor, si tú quedas, sanidad, etc. ¿Qué hay en dónde? En las familias, y más evitariamente en las mujeres. O sea, en las mujeres, el impacto de la ofensiva contra los sociales, las políticas sociales, que han hecho sobre las mujeres. O sea, si hay una persona dependiente que no lo cuida el Estado, no lo va a cuidar, pues la madre, etc. Bueno, en las mujeres que vivían con los patriarcal, ¿no? Entonces, bueno, así te quería preguntar esta cuestión, ¿no? O sea, como decimos, no hay sociedad, ni siquiera vamos a disputar acerca de la sociedad. Luego tenía, con Ricardo, ¿no? Con Marío. Con Marío, la pregunta iba también con esa razón. Evidentemente, la sociedad está sobredeterminada, las cosas que ya sabemos, ¿no? En fin, que no tiene, es un significante vacío, como me hubieras dicho, ¿no? Pero, claro, eso nos impede a no, ni siquiera discutir políticamente. O sea, me parece problemático, ¿no? La igualdad también es un significante vacío, la libertad es un significante vacío. O sea, que no solo la democracia, la sociedad, son todos estos términos, ¿no? Luego, acá se ha acabado con, bueno, también hay que pensar sobre esto, ¿no? Si la democracia es un significante vacío y también de la sociedad, también has hablado de Obama, como un producto, que también es muy sintomático de nuestro tiempo, ¿no? O sea, la privatización de todo, y puso de la política, que no hace un producto de un mercado, de una escaseña, ¿no? O sea, está hablando también de sumarlo, pero es probablemente con la foto de Holanda Díaz, ¿no? O sea, como vender un producto, y los electores ya no son ciudadanos, sino que son consumidores, ¿no? También en la política. Entonces, bueno, creo que ahí la democracia puede jugar un papel para disfrutar todo esto, ¿no? Por ejemplo, hay un texto de Botiogam que es Admini, que es el que tenemos, ¿no? Bueno, así se llama por los erotipos, no puedo ser atiputos porque además de traducir las cosas cuando se la gana, que es que básicamente el homo politicus, ¿no? El tono politico clásico cada vez que está más desaparecido. O sea, realmente, hoy el homo económico lo inunda todo, o sea, nos pensamos nosotros mismos solo desde la dimensión económica. O sea, eso que en el liberatismo clásico no pasaba, ¿no? Que por eso tenía clarísimo de que una cosa era el homo económico, ¿no? El hombre en su inversión económica, en el mercado, etcétera, y otra cosa era el ciudadano, ¿no? El homo político, pues cada vez está desapareciendo más, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el tema de la cuestión de reivindicar la democracia y la democracia como un gobierno de sí para sí, ¿no? Con todas las problemáticas que habló Jorge, obviamente, el gobierno de sí la autonomía es muy complicada para poderes supranacionales, que es lo que ha hablado Jorge, ¿verdad? O sea, que hablabas de por ejemplo que solo se podía hablar de democracia, ¿no? Si somos completamente autónomos, tenemos incluso fuerza gaítica para encontrar al otro, ¿no? En la de las con materiales, etcétera. Que también, esto es cuestionable, ¿no? O sea, creo que cuando escucha la canción, claro, no sé si quizá ahí me puede el cosmopolitismo, ¿no? Evidentemente hay poderes supranacionales económicos, etcétera, que nos construyen, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, que construyen incluso a Gran Bretaña, que es decir, o al Reino Unido, que es decir, que construyen incluso a las democracias, que es que en su intervención, ¿no? Estaban más militarizadas, o teníamos poder armonitistos, Francia también, o sea, el Banco Central Europeo no es una cosa que solo es a España o a Grecia, ¿no? Sino que también a los países, ¿no? O sea, hay estructuras suprasacionales, ¿no? Hay que definir o el hecho una oportunidad en el tema de la pérdida de la red, pero es un música anticuista, como a Habermas, a Rayoni, ¿no? De construir un de esos un poco ahorita, creo que tú estás sobre contra de todo eso, ¿no? Pero... Jaume, perdón, sí, ya vas terminando, adelante. Sobre todo, quería plantearte esta cuestión, ¿no? No tenemos que pensar en algún tipo de lado posnacional y tal para... O sea, como... Gracias. Lo pienso sobre todo porque tenemos desafíos que son más allá de la nacional, como por ejemplo la crisis ecológica... ya estamos todos. Ya estamos todos. Son cuestiones que la desigualdad planetaria... Y otra cosa, la autosuficiencia de que hablabas. No somos autosuficientes, que probablemente que los países que has mencionado son los que menos autosuficientes son. No es el recurso en otras partes del planeta. Y de hecho, la migración de la clara está trabajando hacia derechos políticos aquí, algunas veces vienen de estos países que exponíamos el recurso, ¿no? O sea, es muy bonito decir, sea autosuficiente, que dependemos del otro, tener nuestros muros y nuestras armas nucleares, ¿no? Mientras se explica en su territorio, ¿no? Mientras, por ejemplo, dependemos de la migración y el trabajo barato proveído por la migración. Gracias, Sara. Hay algunas palabras pedidas después de apunto, ¿vale? Sí, había otra palabra. ¿Había otra? No, pero vamos a hacer un pequeño turno de respuestas de la mesa y después continuamos con las informaciones. Vamos a hablar conmigo. ¿Tú has estudiado qué? ¿Qué has estudiado? ¿Qué has estudiado? Ok, ¿lo has estudiado? Sí, está claro. Sí, está claro. Yo soy ex-profe, todavía no sé qué conmigo significa, significante, no sé, tampoco me tomaron cuestiones de la lengua, si ya sé, que me llamaba este, que me llamaba con una vela, la cara, pero ahora no significante, uff, no sé qué es. Segundo, Estado de Derecho, no sé lo que es. Era la expresión preferida de un tan Francisco Franco Báamonte, generalísimo, que siempre se refería al Estado de Derecho. Eso sí que tomaron un estado de Derecho, claro, el Estado de Derecho que significa que hay una Constitución o una legislación que hay que cumplirla, no significa nada más. Es una palabra que suena bien como cuando hay un atentado en España, nosotros los demócratas. Hay gente que se cagan con los demócratas, que se vean encima de los demócratas, si estuviera un demócratas de estandularía ahí mismo, pero nosotros los demócratas. Lo que significa, por cierto, que los demás son excluidos porque no son demócratas. La definición de quién lo es y quién no lo es no ha aparecido ninguna. Poderes transnacionales. Os voy a poner una límite. Cuando a mí no ríe en España me tocó estar con él en una entrevista. Bueno, un cóctel y yo no me di cuenta, sacerdote me coja por el paso y me dice ¿Usted es el secretario general de la derecha? Yo estaba entonces, ¿no? Le digo, ¿así? Le digo, sí, quiero que usted no olvide nunca que la ursa que la ursa es el imperio del mar que durará mil años, que durante mil años tendremos que luchar contra ella. menos de diez años después la ursa no existía. Felizmente mi padre que era comunista no vivió ese momento. Pero él también pensaba que yo era eterno. ¿Cómo se iba a hacer un barco? Entonces, los lazos transnacionales. Antes de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, la transnacionalidad del comercio era brutal. Vino la Primera Guerra Mundial y se terminó. Y luego vienen los fascismos y los comunismos y se terminó. Y bueno, pues después de la Segunda Guerra Mundial el poderío pasa, al menos en Occidente, a los norteamericanos, grandes partidarios de la libertad del comercio, de lo transnacional, que significa exportación de tu nacionalidad por la fuerza. Trabajo barato. No sé qué mejor hacer las hijos. Y si hay gente que no quiere trabajar, pues es mejor pagarles para que trabajen. Pero pagarles bien, no una mierda. Porque claro, yo, por ejemplo, explicaba a mis alumnos que siempre, todos los años, hay una bronca de excomunal en mi aula de nuestra ciudad. Que yo jamás he oído una patronal protestar en contra la inmigración. Al contrario, están encantados con la inmigración, que son una forma de escaritud. Que sí, que sí. Que yo nací en África. Para mí no saben que son mis primos. Y sé perfectamente cómo se les tratea lo que se les paga. Tanto es el trabajo barato, para que la economía funcione. La economía no funciona bien porque el trabajo sea barato o caro, sino porque esté bien remunerado. Entre otras cosas porque, por cierto, durante mucho tiempo las economías no funcionan en función de la producción, sino del consumo. Tú coges 10 países del planeta y tienen capacidad para producir la totalidad de los bienes que el planeta consume. La cuestión está en si se le está tirando la gente para que lo suma o no. Es que hay algunas palabras y no sé si queríais vosotros también responder alguna cosa. Casi quiero escucharla. Bueno, supongo que bien. Mi argumento de que la sociedad no existe hace eco de Thatcher. De hecho, Jorge me dijo lo mismo. Esta idea la he escogido de Thatcher. Thatcher no dijo que la sociedad no existe, de hecho. Es la tradición de más compleja. Se te refería aquí diciendo que la sociedad no existe. Ella dijo There's no such thing as a society. There are only individuals and families. No sé si hablais. Hablais perfectamente el nombre. No existe. No existe. No hay tal cosa como la sociedad. Solo hay individuos y familias. No hay tal cosa de que la sociedad no existe. Más hace eco de La Can. La mujer no existe. La idea de La Can. Que ni siquiera existe como totalidad tendenciosa. Es decir, solo hay experiencias singulares y eso es como lo vino al pueblo. Mi argumento básicamente es que es un poco complejo pero para que exista un campo social tiene que ser delimitado por un antagonismo. Lo que solemos llamar la sociedad es el reino que reúne todos los campos sociales posibles por lo tanto lo que solemos llamar la sociedad no es delimitado por un antagonismo. Entonces la sociedad no existe en tanto como el campo social. Y como solemos pensar la sociedad como un campo social podemos reunirnos resumirlo diciendo que la sociedad no existe. Luego otra cosa es si la sociedad tiene existencia imaginaria y a ese nivel se puede hacer más cosas. Soy muy pragmático en eso. Porque es posible intervenir al nivel de lo que suele llamarse la sociedad a un nivel de... Por ejemplo no creo que debería ser obligatorio votar pero bueno depende de cómo el sistema que quieras ver pero yo creo que a veces vale la pena votar aunque el voto sea convocado por un estado que no existe porque correspondía a una sociedad que no existe pero tampoco es obligatorio votar depende de la situación que quieras. A veces hay efectos pragmáticos de la existencia imaginaria de nuestra sociedad que debería tenerse en cuenta. Pero lo que no debería olvidarse nunca para mí desde mi punto de vista es que solo hay pueblos ligados a antagonismos dentro de campos sociales específicos que en ningún momento se reúnen en un campo unificado y por lo tanto ninguna lucha popular puede específica singular puede subordinarse a otro. Que la lucha económica no es la lucha de la mujer no es la lucha trans y en un momento tú puedes ser a otro izquierdista tu lucha no vale porque mi lucha es la importante. Son todas luchas distintas relativas a campos sociales distintos y que lo que solemos llamar la sociedad es una pura dispersión de campos sociales cada uno de los cuales se limita por un antagonismo. También son luchas de sustitución cuando se habla de los trans los derechos de la mujer pues que hay que hogares o menos pero bueno los trans patatí patatá no se hablan de otras cosas mientras Don Emilio Botín sigue ahí bueno Ana Ana Patricia sigue ahí a ellos les viene de perlas que nosotros nos peleemos por la cuestión trans a ellos les pedo un pito la cuestión trans o no no lo sé pero lo que es importante para ellos es el control de su pasta y mientras hablamos de los trans hablamos de la pasta de esta tropa y sobre todo de cómo cómo la consigui explico Rodrigo y seguimos con las intervenciones si si perdón antes de terminar yo estoy de acuerdo en que con Jorge en que el pueblo es soberano pero defino la soberanía de otra manera para mí todo el pueblo es soberano y no solo el pueblo nacional es soberano eso es un matiz teórico quizás importante aunque también creo que el pueblo nacional es soberano y por eso defendía el Brexit pero bueno con eso terminó muy bien defendía el Brexit sí un Brexit de izquierdas un Brexit de izquierdas lo defendía el pasado no sigo defendiendo lo defendía el Brexit yo también y no y no que se oye mal te agarras usted no 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 pero cuando hablaba de significante vacío yo creo que el capitalismo solo aceptó la democracia al final del siglo XIX seguía definiendo la monarquía solo aceptó la democracia cuando se convirtió en significante vacío y por eso justamente he citado todas estas fuentes de la democracia y también cuando se le obligó cuando se lo obligó yo fíjate una cosa mi padre es comunista bueno mi padre es esto él me decía me dijo en el comunismo hay que creer como una religión y la padre yo soy ateo bueno él me decía pero en todo caso es importante que la US esté porque si la US no estuviera pasaría de todo yo pensaba que lo que se está pasando es él no, 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 no alguien tendría algún día que estudiar exactamente qué ha pasado con los movimientos soberanos a partir del momento en que la US dejó de existir ¿sabes cómo son? claro, ya no está la amenaza de que un día te manden un tete entre cuatro y cinco pues aquí los soberanos se sublevan y toman el poder no lo iban a hacer pero nunca había la posibilidad ya no sí, y ya pues ni siquiera el relato liberal tampoco es valido entonces lo que yo digamos la tesis que mantengo yo es que de significante vacío significa simplemente que se mantiene el término democracia en términos discursivos en términos de opiniones pero lo que hay que darle es un contenido ontológico igual a igualdad y a libertad entonces justamente pues la experiencia paradimática de eso fue la comuna de París ¿no? y eso se demuestra cambiando las estructuras ¿no? cuando llegas al poder el poder es importante pero justamente cuando está apoyado por esos movimientos ¿no? de organización y podemos bueno el 15M fue el momento de intentar llevar esa otra organización al poder ¿no? pero pero al final al final siempre se separa entonces es el tema de la representación contra la representación ¿no? y por eso siempre Badiou y Ransier acaban acaban diciendo que que la política la democracia es rara ocurre muy pocas veces sin embargo hay cosas que son muy sencillas de entender lo vemos cuando empieza empieza con un movimiento populista hablaba del pueblo es coña el tema que no se hace es hablar de la izquierda de la unidad de una izquierda que no existe ni una unidad ni una izquierda ¿qué izquierda existe? ¿en serio? ninguna crítica al capitalismo ¿no? claro eso sí nos ocupamos sí como el otro día una señora muy baja pidiendo el voto maricones venid a votar si usted quiere ¿por qué no? ¿por qué no? pero vamos se podría hablar de otra manera o decir las cosas de otra manera o hablar de estos temas que con usted que me parece un bien que como oye decir los maricones vayan a votar me parece un bien por lo menos habitualmente muchos de ellos suelen votar Pepe han pedido la palabra Vanessa Javier María José Sara y Luis gracias 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 a vosotros también quería hacer una pregunta para cada uno Jorge no sé si te he entendido bien pero cuando hablabas del voto de los digantes no sé si estabas ¿el voto de quién? a los digantes no sé si estabas sintiendo que no estáis a favor y no estáis a favor de ese argumento de que no pagan y no se quiera de votar o si crees que sería antiguo de lado que no deberías preguntar eso no me ha quedado todo y me querían preguntar yo soy medio francés y soy cartesano cartesano de cartesano sí entonces el voto es para el ciudadano que para el ciudadano el que no es ciudadano porque no tiene nacionalidad no tiene derecho al voto y si no que la pida fíjate que no digo que otros derechos no le pueden ser atribuidos a la sanidad al trabajo a la protección a las vacaciones en las bandas lo que tú quieras pero el voto es sanado es de la nación lo siento me encantaría que vengan todos que vengan todos a cojar y tocarle violín no voy a hacer conmigo a respecto yo creo que se trata de la movilidad política y luego pues para ti hablabas de la democracia como lo decía no me relacionaba un poco a lo que me decía Rodeo del conjunto de democracia me quería preguntar un poco un modelo social que sea democracia o no el para qué no sé porque al final yo creo que si no hablamos tanto de poder o de la forma es el para qué me quería un poco preguntar un poco más de la presidencia y si quieres comentar de la democracia o de algo como parecía me parece interesante lo que tiene que ver con la confrontación de intereses con el día a día de la política creo que más allá del voto de la representación creo que en el día a día de la democracia es eso con esta la comportación de intereses y cómo la sociedad vive y participa de ella respondemos vale Javier Javier si y afortunadamente estoy contento de que hayamos encontrado ese título de hay que defender la democracia no había institución nada más por transferir cada uno sino que su padre y su madre y ha hablado de referencias absolutamente distintas pero eso me lleva a pensar cosas que me interesan mucho se supone que el salud humano es un sexo social bien porque como piensan algunos tienen distintos solidarios es fraternal es decir, se puede organizar de una manera positiva para todos por su propia naturaleza o bien porque el ser humano necesita de la sociedad para asegurar su felicidad para asegurar sobre todo su vida hablando de un plan mucho más policiano pero de todas formas es necesaria la sociedad ahora bien por ejemplo Jorge ha hablado todo el tiempo dando por hecho así decirlo, el Estado de la Ciudad dando por hecho el Estado de la Ciudad y a partir de ahí hablábamos de ciudadano, de geopolítica, de lo que sea pero las intervenciones tanto de Tim con la sociedad no existe y la libertad de equiparación entre todos las singularidades y con el significante Bajillo por ejemplo de Rodrigo parece que estamos hablando a otro nivel de la democracia concretamente lo que quiero preguntar es lo siguiente el concepto de democracia es un concepto originario o no es originario cuando digo originario lo que quiero decir es la organización social es anterior al posible concepto de democracia o la democracia es un concepto que puede ser anterior quiero decir el foro se puede hablar de democracia partiendo de que hay un Estado no, no, no se puede hablar de democracia sin partir de que hay un Estado entonces y ya para acabar esa otra pregunta y esa es la relación con ella la famosa división de la BCE poder constituido o poder constituyente se supone que nosotros solo conocemos el poder constituyente el poder constituyente es una inteligencia absoluta el poder constituyente puede ser el fuego del que emana el poder pero nunca en la vida se ha hablado de que ese fuego del que emana el poder puede ejercerlo es decir el pueblo no ejerce nunca la soberanía eso es una no, no 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 no, no no hay yo creo que para este debate que tengo no es posible razonar racionalmente entender eso como una organización social en definitiva pienso que la mayoría de los ciudadanos prefieren un Estado dictatorial opresivo a que no haya nada a que no haya nada entonces pues hay que ver esa obligación no es de eso es eso es verdad los ciudadanos prefieren antes un Estado militario a que no haya ningún Estado lo cual tiene una importancia del Estado pero todos los animales son sociales yo mi especialidad es el que en la guerra pero yo soy ecólogo exactamente me gusta la comparación entre esto el primer libro sobre etología que se publica la comparación entre el comportamiento humano no es comportamiento animal si supieras lo parecidos que son cómprate un libro de etología y verás y verás y verás que la señora que en la playa le quita aquí el grano es lo mismo que la mona que le quita el peón a su hijo que no hay instinto mataná y una leche claro que hay instinto mataná y me parece normal por lo demás porque si hubiera que juntar con el hombre para enfrentar al niño pero que entiendes por concepto original no sé si hay no lo sé pero que lo he explicado pero sin para que más tiene algo que decir no lo sé no lo sé seguimos vale María José ahora 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 respondemos solamente una cosa que quería decir la frase es de Israel que dijo el patriotismo es el último derecho del pobre y es verdad es verdad el pobre cuando no tiene nada todavía tiene eso por lo tanto la nación es mucho más importante de lo que parece porque la nación incluye el DDI no los señores funales al menos que seas ingles que no tenemos DDI o gringo tú tampoco lo tienes pero estos son muchos Sara y después hacemos una ronda de respuestas desde la mesa porque hay muchas cosas planteadas tenemos todavía media hora un poquito más a lo mejor bueno y entonces pues esto significa que lo ha sido como que le he dado bastante cuenta que es lo significante y ahí no he dedicado una parte de mi vida igual que a la fianza de hijos si no creo que es que es materno que exista es más soy soy madre hay joven en Esteban con mi niño un mato pero también te digo que distinto en mi tardó en aparecer como un palo o cuatro de años después de haber tenido un lado pero quitando eso me quedo con muchas ganas de escucharte lo que tenías preparado a ver si no me voy a disculpar porque no por morida por los resultados electorales como digo que todo el mundo entonces bueno a mí me he dejado una huella todo lo que ha sucedido entonces a la luz de lo que ha pasado yo tenía aquí hay dirección de la democracia no esto es lo claro desde hace mucho no hay que defenderlo es un modelo social hoy no se puede ver si ha conseguido que sea el marco con el cual todo el mundo debemos inscribir para empezar a levantar y no sé qué etcétera para no ser considerada esto o lo otro y todo el mundo es demócrata es el marco pero eso no significa que sea un significante debatido siempre lo que significa es que la derecha y el fascismo se han hecho con esa palabra para digamos utilizarla como argumento y coartada a lo largo de siglo XIX siglo XX y siglo XXI entonces nos hemos dejado arrebatar porque la izquierda sí teníamos un concepto de democracia alternativo no sé si originario porque este es uno de los problemas desde nuevo que reside la base de este problema cuando nos lo planteamos es originario no lo es bueno yo creo que a nivel digamos estructurativo eso me interesa muchísimo pero si me hago a nivel operativo y político pues digo bueno originario o no a veces cómo se está definiendo es tan claro la definición en la que nos manejamos y el marco y es desde ahí desde donde yo digo hay que defenderla ahora bien voy a ir a votar en defensa propia voy a votar en defensa propia como decía aquel claro voy a votar a gusto no voy a votar a gusto a nadie en fin todas esas cosas pero desde que decidí votar porque yo no votaba desde que decidí hacerlo voto en defensa propia claro me gustaría poder dar una vuelta a la democracia tal cual está concebida para poder encontrar una forma de participación y de establecer comunidades sociales y y colectivos y vínculos que no estén atravesados por toda la lógica a farragosa y asquerosa de lo que democracia significa no pues que nos hace daño no podemos asumirlo etc ahora bien cuando hablamos de pues mencionado abrazadur o tribu cuando he dicho claro no vamos a ir debatir y debatir pues ahora vamos a debatir que aquí el problema está en tomar decisiones que no las toman y ahora yo me pregunto en una vuelta a la democracia pensado pensada en torno al confrontamiento entre las confrontamiento acuerdos y alianzas entre las diferentes luchas populares y la resistencia que tú has mencionado yo ahí me encuentro con un problema que viene precisamente porque acabamos de votar cuando yo veo los resultados en esta provincia de las elecciones también me encuentro de qué estamos hablando o de qué personas estamos hablando cuando pensamos luchas populares que luchas que tienes son esas mis luchas por ser populares sencillamente eso está bien lo digo porque también se ha mencionado Thatcher de todas las cosas además de lo de la sociedad tal tal la familia y el individuo también lo que dijo es la economía es un medio pero después el alma y el alma ya nos la han ganado y ahí están los resultados o sea el alma ya la tienen luego eso quiere decir que el 80% de esta ciudad que refrenda entre otras cosas el asesinato por ejemplo de ancianos en lo que sea el fin de que nos estén matando poco a poco a migrantes a no nacionales a quien sea es decir la gente está votando eso no quiero ni llamarlo política vale claro cuando hablamos de tomar decisiones también el problema es yo tengo claro que la respuesta es no ahora bien entonces ¿cómo nos lo juntamos? este es el problema ¿cómo nos lo tomamos? cuando todo el mundo también yo no me estoy excluyendo tenemos comido el alma o sea el alma ya nos la tienen una se pelea con ella pero claro eso no deja de ser un gastar la energía en estar pensando todo el rato en eso digamos ese pensar y pensar en las formas alternativas en tal y que cual lo que hace también por otro lado es minar minar la energía minar la fuerza que se nos vaya quemando quemando enfrentándose a la hipotección eso es lo que yo veo entonces claro otro dice resistencia resistencia de quienes que es un objeto es el que hoy resiste quienes pensamos cuando hablamos de luchas populares porque yo tenía una amiga en el Ayuntamiento de Sevilla de los presupuestos participativos y decía mira lo malo que la gente participe es que participa entonces de repente a una plaza del siglo XVIII cuadrada no sé qué se ha convertido en un parque porque la gente se lo decidió y está bien no eso es eso lo que hay que hacer ahora tal vez si volvieran a votar porque esto fue hace muchísimos años en Sevilla para si volvieran a votar igual votaban levantar unos pisos porque tenemos yo también el arma comida entonces mi problema va ya no discutir sobre si el marco de la democracia eso significa que vacío o no no sé qué yo digo que no la derecha le ha dado significado un sentido muy claro es contra ese sentido contra el que tenemos que ir también es verdad que también es verdad que por ejemplo lo que le ha pasado a Podemos es cuando ha dejado es decir cuando ha pedido entrar al juego porque si no porque si la democracia es eso o entras al juego no tienes ni representación no entras no sé qué no sé cuántos no tienes capacidad de acción de tomar decisiones cuando se meten a tomar decisiones nos nota que pasa lo que pasa que no toma ninguna que en fin entonces bueno uno se ve obligado a jugar en ese juego si no queremos jugar ese juego por donde o sea ya aquí lo que tengo es por Dios entonces por donde tirar cuando lo de las luchas populares tampoco es algo que yo tenga bien claro pero eso me queda con ganas de escuchar más hacia donde supongo que a lo largo del día de hoy este será el gran temazo ¿no? cómo construir esto de donde qué sujetos de quienes pensamos sobre todo en quienes estamos pensando cuando hablamos de luchas populares porque yo he oído muchas veces que siendo una mujer personal de entierras no me he oído con muchas luchas populares perdóname respondemos un poco porque hay muchísimas cosas planteadas ¿queréis ir comentando? me lo creo que la pregunta es la de la resistencia bueno hay muchas me preocupa también un poco que se pierda o sea que hay se han planteado muchas cosas bueno Badiu dice que la última vez que votó fue justo después de mayo y 68 la selección que hubo después que era la derecha ¿no? y esa fue la última vez que votó después de ahí nunca más confió en el voto me parece indignante la gente vota la gente vota o sea no existe Dios el pueblo es Dios o respetamos lo que el pueblo ¿qué te crees? que a mí me produce particular satisfacción la loca que está en estos momentos al frente de la comunidad que es una mujer peligrosa además por cierto igualmente lo es Yoyo Yolanda que es más peligrosa que una cagabomba pero si la gente tiene vota la gente devota ¿qué le vas a hacer? anda échame un cabote pero que que bueno ya sé que se me ha ido el verbo si no entonces no pero que la resistencia primero contra justamente este partismo de la gente ¿no? este lado siniestro de la colectividad humana en el que estamos ahora en un momento reaccionario en el que no es que no solo se ha apropiado el significante democracia sino que estamos verdaderamente en un momento reaccionario y por ejemplo pues como como se puede resistir digamos llevándolo a la representación ¿no? que es lo difícil ¿no? porque la resistencia siempre es bonito de la autorización ¿no? pues por ejemplo en Francia Melanchon dice yo gano selecciones y al día siguiente asamblea constituyente justamente lo que decía Javier que no se puede hacer asamblea constituyente y y sexta república es decir cambiar realmente las estructuras jerárquicas porque acabar con la presidencia la monarquía presidencialista de Macron asamblea constituyente al día siguiente es decir justamente conectar esa representación con el momento presentativo y esa es la esa es la esa es la la resistencia que se puede llevar al poder no hay lo que pasa es que ese señor buen amigo mío entre otras causas porque nacimos los dos en la universidad ¿en Rabat? no en Tánchez no sé si le van a dejar casi casi lo consigue pasándose el nocturno ¿no? en las últimas elecciones y justamente consiguió aburrinar todos los movimientos de izquierda no le van a dejar llegar y toda la lucha popular sobre todo la ecologista que es la misma que funciona en Francia la parte de la izquierda que no es de izquierda pero que dice que es de izquierda que son los socialistas ¿qué le preguntarán a la embajada autónica? ¿me explica? sí los socialistas franceses también pero esa conexión presentación y representación es justamente cómo conseguir esa muy interresistencia no tengo una problema pero vamos si lo logra no está la respuesta no está la respuesta la respuesta no la respuesta no la tenemos todo bien aún no tenemos respuestas tenemos preguntas seguimos entonces con las palabras tocaba Sara Luis y Carlos sí pero no hay como decimos con el que tanto la palabra no la vi pero no está como decimos también me ha comentado la intervención y cuando era resistente yo tuve un problema como que me inquieta mucho en el ciclo político actual que es como hay un libro buenísimo de este ejercicio que se llama que habla de si la rebeldía se volvió de derecha es la rebeldía y la resistencia hablamos de discursos contra un político correcto contra el establecimiento Trump era política contra el establecimiento estamos un ciclo totalmente distinto yo me acuerdo de Ben Jones cuando sacó el libro este famoso del establecimiento después de Chaps que era como hablaba de también se sigue hablando de la mediocracia de como los medios por ejemplo intervenen la opinión pública de alguna manera determinante pero estos discursos ya que serán como muy críticos de izquierda también las manifestaciones la resistencia las manifestaciones críticas periodísticas etcétera ser monopolizada por parte de la izquierda pero ahora mismo podemos ver manifestaciones masivas como la manifestación de Colón aquí contra el dictamenismo catalán o como por ejemplo en la pandemia la situación de barrios a la manga que salió contra el asunto de la de marginamiento y estamos viendo también muchos discursos contra con el tema de la libertad de expresión y contra esta cuestión de lo políticamente correcto entonces claro la resistencia la resistencia de quién y hacia dónde o sea tendríamos que pensar porque resistencia también hay por parte de las derechas y de hecho son estos movimientos que nacen en foros además como no son la mediocracia digamos constitucional sino por chat por ejemplo en Estados Unidos foros un poco minoritarios o Twitter si uno habría a leer el Twitter que es todo lo que los pactos de sumar no sé pero vemos que ahí hay una reacción de derechas importantísima ¿no? entender comunicación alternativa que es justamente que está en contra que es estable no sé hay quien dice que bueno que hay que volver a las políticas de clase ¿no? porque está desafectado pero bueno yo tengo mis dudas porque ayer por ejemplo que muchos meses toda la mesa como que iba a volver a esa cártera de Satún y se metía el Congreso a la derecha en fin que tampoco creo que el problema es que no estamos hablando de política de clase porque se debe que no son perspectivas toda la mesa quiere contestarte quieren contestarte todos para mí la relación entre la o la diferencia entre la izquierda y la derecha populista está claro para mí el populismo de izquierdas es lo que se mantiene fiel a un antagonismo que es una metonimía del vacío de una situación social y lo que hace la derecha es que viene después y es cronológico casi siempre para cerrar este vacío y tiene la misma forma de hablar pero en realidad su horizonte es la plenitud social entonces para mí el populismo de derechas es un simulacro raro simulacro del populismo de izquierdas y yo creo que casi se puede ver Vox después de Podemos la condición de la existencia de Vox es la existencia de Podemos no fue Ciudadanos que fue irrelevante lo importante fue Vox y Vox es lo que viene para cerrar la puerta que ha abierto Podemos Boris Johnson después de Jeremy Corbyn Trump después de Bernie Sanders entonces es curioso a veces escuchas a Annie yo a veces escucho a Trump hablando durante dos minutos y estoy de acuerdo en todo lo que dice luego le escuchas un minuto más y empiezas a decir algo y dices oh god no pero a un cierto nivel ellos toman el mismo antagonismo y intentan básicamente cerrarlo o reorientarlo hacia una plenitud social que solo existe imaginariamente como ya hubiera dicho eso para mí es la diferencia pequeña clase de sociología un sociólogo llamado Wilfredo Pareto italiano por cierto fue semogrofascista pero es tan grande como Marx querías decir porque Marx es el país él distinguía entre los zorros y los leones y decía que en definitiva la historia es un movimiento circular de sustitución de zorros por leones y de leones por zorros ¿quiénes son los leones? los que vienen con una ideología nueva son jóvenes no están quemados tómane el poder y apartan a los leones anteriores hasta que el uso del poder les transforme en zorros y ya pierden la capacidad de resistencia eso es lo que le pasa a la izquierda la izquierda en España ha predominado mucho tiempo y ha hecho muchas cosas las cosas como son que había que cerrar y muy bien que las había hecho ella porque si ellas las hubieran hecho no se lo habían hecho dicho esto se lo han besado la izquierda en España en gran parte y hablo incluso por una parte de los que están aquí es la gozca divina la gozca viada verdad en Francia es la gozca viada izquierda divina el país hacer ¿cómo se llama esta señora que tiene un marido que es actor también y esa familia es un clan la triunfante es absolutamente la quinta esencia de la gozca vea esa no tiene nada que hacer entre otras cosas porque ya se ha acostumbrado a ver a chupar del bote y al final terminarán chupando el bote incluso cuando la dominable señora presidenta de Madrid se ha ahorrado al tiempo yo conozco unos cuantos que empezaron a ser mil izquierdas y que vas a hacer una foto al lado de izquierda la presidencia de Madrid y Garrenza y Engels no era la izquierda caviar ¿cómo? y Engels no era la izquierda caviar la izquierda caviar es ¿cómo se puede traducir esto? tú ni monti de bote ni monti ni juli sí, sí es el buenismo claro que vengan todos porque tienen derecho a pedir la humanidad por encima de todo la humanidad yo no sé yo no sé si Tacher decía que la sociedad existía o no yo que nació en África la humanidad no existe nosotros creamos la humanidad queremos creer en ella y me parece bien pero que sepáis tengo 74 años ya no me queda mucho no voy a tocar en mi violín lo dejo por la gente joven que todavía tiene ilusiones yo no tengo ilusiones ante la pregunta que hoy se nos ha planteado micro por la grabación que es muy interesante ¿no? hay que defender vale, de gracia como tenemos un buen tiempo con Tim y con Rodrigo hablamos con Rodrigo le veo con su niño en el puerto de la Bafies y ya tomando calma y terminamos pero a mí me ha hecho me parece que se hace en lo que hacer democracia o democracia es participar es la cuestión imposible es la cuestión difícil como citador llevo 50 años creando grupos de trabajo ¿no? porque es muy empresario ¿no? y lo difícil es participar es un poco en la esquina que hay clavada lo que indica que no a todo el mundo le preocupa la democracia porque hay de vacío porque hay esa pereza que nos trae esta sociedad la pereza en la que vivimos ¿no? de que tenemos el tribunal en la nevera y tal y cual lo interesante de la democracia es participar para hacerla construirla con otros en equipo yo que fui fascista te diría que fascismo triunfó porque no obligaba a la gente a pensar con otra cuestión de la que has planteado la energía como en Europa en el mundo llevamos 60 años de movimientos verdes 80 desde la bomba nuclear si toda la democracia es poner una bomba para que todos seamos iguales es un revolucionismo que hace daño a los corazones que hace daño a las cervezas ¿no? o sea cuando hoy en día el problema de la humanidad es la energía hoy no de siempre primero inventamos un fuego que inventamos la luz y la energía es el problema de la humanidad ¿no? cuando hoy en día los chinos para quedarse con Taiwán ya tienen una fuente ilimitada de energía ¿no? están produciendo con hidrógeno con agua de mar en la frontera entre Taiwán y China para enfurecer a los norteamericanos cuando todavía los patosos siguen fabricando bombas atómicas ¿no? cuando los chinos ya han descubierto la energía infinita producir y almacenar energía verde en la frontera entre Taiwán y China lo de las manos nucleares del desatomismo da un asco cada vez que doblarle eso parece que todavía vivimos 80 años atrás que mentira más grande si no hay hidrógeno si no hay uranio ese es un producto carísimo de fabricar además de yo no sé como todavía existen o existen con nosotros esas mentalidades por cierto la primera fuente de energía que se conoce es la explotación de la mujer por el hombre fue la más importante por cierto carlos y después javier esto se ha convertido en una película de charla de charles muchas gracias a los tres por vuestras presentaciones son muy inspiradoras y muy provocadoras también y yo creo que vais un poco a provocar que está bien pero también a inspirar y a mí me habéis inspirado a pensar algunas cosas y sobre todo un poco algunas de las cosas que habéis dicho entre los tres me recuerdan al trabajo y a una obra en concreto de un autor que es Cornelius Castorialis que nosotros hemos hablado en alguna ocasión de Castorialis que tiene esta obra que se llama La institución imaginaria en la sociedad que aúna estas nociones que está diciendo Tim de sociedad como algo imaginario en realidad Castorialis decía cosas muy cercanas a lo que habéis estado comentando desde mi punto de vista decía que pensar en una sociedad es un proceso en el que intervienen condicionantes lingüísticos que es esto que habéis comentado de que se acumulan significantes se llenan de se llenan significantes que en realidad están vacíos uno de ellos por ejemplo lo plantea el propio Castorialis es tal cosa como la democracia pero muchos otros significantes no solamente la democracia y muchos otros por ejemplo yo cuando estaba allá hablando recordaba la propia idea de radical o sea en España tuvimos un partido radical que era de todo menos radical el de Rousse o sea en Francia igual exactamente bueno que de hecho era una copia de los franceses y no era radical en absoluto era todo lo contrario entonces para Castorialis ese proceso de institución imaginaria de la sociedad requería procesos lingüísticos de llenar de contenido significantes que son vacíos pero y esto es importante desde mi punto de vista también señalaba que también se produce un proceso de concreción historiográfica a la sociedad se la piensa no solamente llenando de contenidos significantes como democracia radical y otros que hemos visto sino llenándolo de un contenido histórico imaginando tal cosa como la sociedad que no es nada simplemente un imaginario desde un punto de vista histórico por eso muchas de las reflexiones que se han hecho después de vuestras intervenciones tiraban hacia el asunto histórico por ejemplo pensad que es de originario donde está lo original por eso autores como que llegan a conclusiones diferentes o posiciones diferentes como Hobbes y Spinoza los dos parten del mismo principio cuál es el origen del Estado y cómo se constituye cuáles son los mecanismos que hacen que una sociedad se convierta en tal cosa entonces que es lo que ocurre que dice Castoriadis que ese proceso de constitución imaginaria de la sociedad que se articula a través de una reflexión lingüística un llenar lingüístico pero también histórico historiográfico acaba derivando en una concreción que es él lo llamaba la lógico ontología identitaria a la sociedad se la constituye como un ente Rodrigo decía que hay que hablar de una ontología social Castoriadis decía que la ontología social de eso va el proceso de institución imaginaria de la sociedad es llenar tal cosa como la sociedad que no existe de una idea que la convierte en un ente pero esa lógico ontología identitaria establecerlo como un ente a la sociedad incluye ese papel esa figura que es la identitaria al final entonces el problema está en que nosotros estamos hablando de llenar de contenido unos significantes pero estamos olvidando esa parte histórica que delimita la sociedad en esas fronteras en esos límites que son que dotan de un ente de una entidad que también es imaginaria y que acaba instituyendo unas condiciones que podrían ser de otra forma y eso es lo que denuncia Castoriadis entonces por eso hablamos por eso el problema está en que no solamente la democracia no existiría sino que aparecen al constituir la sociedad como un momento aparecen tal cosa como pueblo un pueblo es una noción llena en lingüística que también llenamos y a la que hemos delimitado desde un punto de vista histórico el pueblo viene nosotros con estas fronteras con esto no sé qué y desde el punto de vista de Castoriadis todo esto sería ilusorio en realidad recordemos que Castoriadis parte de una posición mucho más anarquista de socialismo y en realidad escribió este libro la institución imaginaria la sociedad no solamente para combatir un pensamiento liberal que ahora nos acecha sino para combatir también el pensamiento comunista de la Unión Soviética y ya para terminar una punta acerca de las bombas atómicas y esto hay un libro muy interesante que es de E.P. Thompson el que le hizo a Althusser y era un pensador marxista un libro muy interesante que se llama Opción Cero justo en el periodo de la Guerra Fría en el que habla precisamente del significado de la opción nuclear para la sociedad un libro Opción Cero de Thompson muy interesante ya me tengo que ir pero acabo de llegar a una conclusión que igual te impune aclarar Castoriadis a quien se le dio fue a Berkeley nada existe no 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 Castoriadis parte del psicoanálisis también si si no 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 todo lo que estamos hablando es muy interesante pero si yo creo que básicamente no tengo ningún problema con el argumento de Castoriadis pero y pienso que tiendo a pensar que como Henry Ford la idea de que la historia es una gilipollez eso sería mi posición por defecto eso lo digo para molestar a la gente como Castoriadis también lo dice o sea coge el micro si pero Castoriadis también está diciendo eso es como es tan poco válido ese llenar lingüístico como el llenar histórico pero pero llevan a una ontología llevar a constituir como entes sociedades que no no eso lo digo solo para molestarte pero en cierto sentido plantea algo interesante lo que estuve hablando antes esta idea de que la sociedad no existe en la boca de Thatcher para mí es una gilipollez pero porque para ella no es un principio filosófico teórico filosófico por eso yo creo aunque tenga esa teoría filosófica que funciona a nivel de la ontología no tengo ningún problema en reconocer que en los países en los países en los sociedades imaginarias en las que vivimos vivimos en cierto sentido entre los restos de todas las luchas que nos han precedido en ese territorio y lo territorial no me parece una tontería lo territorial solo me parece una forma de lucha no es la única pero puede también incluirse cuando la gente dice que por ejemplo Inglaterra es un país democrático a nivel teórico yo tiendo a rechazar ese tipo de idea pero por otro lado entiendo lo que quieren decir que es un terreno en que vivimos diariamente vivimos dentro de los restos de todo lo que han hecho los que han venido antes de nosotros los regisidas los regisidas del siglo XVII y seguimos viendo las trazas de todo eso entonces no me parece tan que un poer como dice Poir y sobre el histórico como es el que se que se construye después de la resistencia y es por eso a mí me gustaba Diego en el sentido de que él habla siempre de la hipótesis comunista pero como una idea que justamente que pueda alimentar una construcción histórica que pueda alimentar el argumento a través de los acontecimientos revolucionarios de la historia pero que pueda alimentar una nueva idea de organización social es decir que pueda construir algo sino si no toda la discusión democrática es totalmente inocente y sin valor el problema con Bajiu para mí es que no solo concibe una forma de sujeto de la manifestación que es el proletariado y eso le obliga a concebir el estado del que se sustrae esa lucha como una sociedad capitalista entonces hay una coincidencia entre su ontología filosófica y su ontología social que me parece que le limita esto es un debate que hemos tenido muchas veces para él básicamente hablar de capitalismo y el patriarcado que no sé para mí hay otra forma de lucha es decir que todo todo el sujeto de la manifestación se llama el proletariado me parece un error teórico y teórico y estratégico digamos bueno se han planteado un montón de cosas que dan todo el día no sé si alguien más quiere intervenir sobre esta primera mesa nosotros vamos a comer está bien que quieren cosas igual porque queda todo el día o sea que segunda mesa a las cuatro muchas gracias a todos gracias